hola amigos en esta oportunidad vamos a presentar una defensa filidor que fue jugada por Teichman versus Ninsovich empezamos peón 4 peón 5 caballo 3 peón 6 y con este movimiento se plantea la defensa filidor peón 4 para romper el centro caballo 6 caballo 3 caballo 7 alfil 4 atacando el punto F7 alfil 7 hasta ahora todos los movimientos son teóricos las blancas se enrogan las negras se enrogan hasta este momento las blancas tienen tienen ventaja ventaja obviamente están haciendo movimientos razonables y están con ventaja tienen mejor posición y están con desarrollo dama 2 peón 6 y alfil 5 caballo este movimiento no es bueno en vez de ese movimiento lo que han debido hacer las blancas es movilizar el peón a a 4 para evitar que las negras puedan mover su peón b hasta la fila 5 seguimos peón que amenaza el alfil el alfil alfil retrocede caballo 5 las negras quieren intercambiar piezas alfil 3 caballo por alfil peón torre por alfil peón 5 atacando el alfil el alfil retrocede el peón avanza peón 4 para romper alfil el alfil el alfil desarrollo en la séptima fila la torre va a la columna d dama en la séptima peón 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 y el peón g4 torre torre en la columna e las blancas avanzan las negras también avanzan b4 amenazando el caballo peón por peón alfil por peón el caballo va a b1 lo ideal el alfil ha sido que vaya el caballo a d5 una jugada débil caballo c5 el caballo está trabajando en forma agresiva caballo 2 la dama se va a c8 amenazando el peón las blancas no le dan importancia a defender el peón sino directamente van al ataque con el alfil en c4 las negras movilizan el peón al g al casillero g6 las blancas avanzan el peón g3 el rey va a séptima fila de la columna g las blancas movilizan su caballo h2 y de esa forma el peón está protegido por el caballo y está protegido también por la dama alfil en la línea 5 el peón avanza en la línea 3 dama 7 torre en la columna e la torre va a la columna h el caballo en f1 y avanza las negras avanzan para abrir columna peón por peón torre por peón se abrió la columna alfil a 5 las negras doblan torres alfil por alfil dama por alfil vemos que aquí el Nintzogich está trabajando en forma agresiva el que conduce las negras y está mucho mejor que las piezas blancas alfil 4 dama 6 rey 2 caballo a 6 y la torre se moviliza en e2 se moviliza en e2 porque hay un peligro de que la dama juega torre por caballo torre por caballo torre por caballo jaque rey por torre y luego la dama venga aquí a f2 dando jaque y después con ayuda del alfil en la torre dar muerte y para impedir eso juegan e2 el caballo va adelante el caballo negro va a la línea 4 está amenazando la torre la torre va al casillero e1 obviamente el caballo tapa la diagonal de la dama para que pueda hacer la maniobra y explicar seguimos dama dama 7 y torre por caballo las blancas ven que la presión de las negras es muy fuerte y así que deciden sacrificar su torre por caballo caballo 4 las damas negras se colocan en la línea 6 peón a la línea 4 amenazando al alfil el alfil recrocede torre d1 amenazando el peón las negras se mueven su peón a 5 caballo retrocede a f2 peón por peón dama por peón dama por peón jaque y aquí da jaque y es el intercambio de damas obviamente dama por dama torre por dama ya aquí vemos que se están jugando las blancas tienen 4 peones y tienen torre y caballo de la misma forma de la misma forma las las negras tienen 4 peones pero tienen la ventaja de tener calidad o sea la ventaja de en forma material las negras tienen calidad avanzan avanzan el peón para proteger su para proteger ambos peones uno porque está protegido por la torre y el otro está protegido por el alfil se avanza el peón atacando a la torre de la misma forma el alfil ataca a la torre blanca la torre recrocede a d1 la torre se coloca en la línea 4 amenazando tomar el peón g previamente caljeando el alfil por el caballo torre por peón alfil por caballo rey por alfil torre por peón vemos que ahora son están en igualdad de peones pero las negras tienen la ventaja de la calidad el rey avanza e3 las negras en c8 rey por peón jaque c4 rey recrocede a d3 torre por peón caballo e3 amenazando torre la torre baja y clava el caballo la torre la torre blanca amenaza al peón que está defendido por la torre negra rey avanza rey a6 torre 6 jaque rey a 7ma fila insiste la la torre sigue hackeando rey avanza a la fila 6 la torre a la fila 6 el rey se procede pero se acerca a la torre la torre va a la fila 5 rey avanza torre a la fila 6 rey a la fila 7 torre a la fila 5 parece que las blancas quieren hacer repetición de jugadas la torre el rey va a c7 ahora ya cambió entonces la torre va a d5 peón negro avanzando en la en la fila en la fila 5 torre avanza a d5 sigue avanzando el peón negro la torre blanca se pone en g5 la torre negra en h3 torre en a5 torre en f3 torre d5 rey ataca a la torre la torre va a f5 el rey negro se acerca al lado del ala ala del rey torre b5 el rey sigue yendo a e5 diré a jaque rey sigue avanzando jaque rey f6 torre b8 rey g6 torre b6 jaque el rey va avanzando a b5 la torre va a b8 rey a h4 y en estos momentos las las blancas abandonan si pues abandonan porque obviamente aquí ya están las dos torres con el rey y solamente pueden ser atacados por el caballo y la torre o sea hay mayoría y bueno amigos ha sido un gusto narrarles esta partida será hasta la próxima gracias gracias